Yo todavía recuerdo cuando nos vimos por primera vez Fue increíble sentirte Buenos días, buenas tardes, buenas noches Lo digo todo porque no sé en qué momento vaya a ver este vídeo Pero bueno, os traigo este vídeo porque tengo una surprise Todos me conocéis por Diva Monster Por el tema de los maquillajes, las sesiones de fotos La lencería, los bikinis y tal Y bueno, también por los efectos especiales Y no os digo mi nombre porque ya sabéis que tiene que ser top secret Porque tengo una marabunda siempre lida con mi nombre Que bueno, ya os explicaré y tal Pero muchos de los que me seguís sabéis cuál es mi nombre Y por qué no lo comento ¿Por qué hago este vídeo? Redoble de tambores Porque traigo una pedazo de colaboración Con el Sex Shop, con la tienda Sex Shop Kiki Fresh Entonces, ellos me han pedido que si podía participar con ellos Y yo dije que por supuesto ¿Por qué? Porque me encanta lo que se sortea ¿Qué es lo que vamos a sortear? Un pedazo de elote Que creo que si ganar con una chica Su novio va a estar demasiado contento ¿Qué es lo primero que vamos a sortear? Un lote de lubricantes Uno de fresa y otro de cannabis Yo la verdad que me he apuntado al sorteo a ver si gano Porque tengo mucha curiosidad por el lubricante de cannabis Te dejará colocada mientras te... No sé ¿Cuál es el segundo producto del lote que vamos a sortear? Dos juegos de lencería Un body Y el que más me gusta El del regalo Si lo llego a saber que Kiki Fresh tenía el disfraz del regalito La empresa para la que hice la sesión de fotos De que te han traído los Reyes Magos disfrazada de regalito Creo que mi madre se hubiera sorrado Creo que una buena cuenta ahora de costura Porque novela que lió la pobre para hacerme el disfraz Un poco más y más asesina Pero mereció la pena ¿Y cuál es lo mejor, lo mejor, lo mejor de todo Del pedazo de elote? Los juguetes sexuales que tenemos aquí arriba No os voy a explicar cómo son Ni qué hacen Porque lo voy a dejar que tú lo pruebes Ya me adelantaré un vídeo Explicando cómo se usan Qué efectos hacen y demás Porque Kiki Fresh y Diva Monster Os tiene preparada un montón de sorpresas ¿Cómo funciona el sorteo? Muy fácil Tenéis que iros a la foto de mi perfil ¿Vale? Que están todas las instrucciones Y os tenéis que darle a me gusta a la foto Os tenéis que ir corriendo al Tic, 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 tic Al perfil de Kiki Fresh Y ahí es donde vais a participar ¿Qué es lo guay del sorteo? Que si comentas es Una participación, un comentario, un nombre Tenéis mucha probabilidad de acertar Aquí queremos ganar Así que ya sabéis Una participación, un nombre, un comentario Todas las veces que queráis Y animad a vuestra gente Participación extra Sacar una captura de pantalla Subirla al history y etiquetarnos Pero no olvidéis Que estoy yo Está Kiki Fresh Y está mi amiga Laura También tenéis que seguirla a ella Y con esto Y un bizcocho Os dejo con la sorpresa Porque en unos días Sabremos quién es el ganador ¡Gracias! ¡Gracias!